Me aburro un montón, ¿eh? ¿Jugamos algún juego de beber? Si no, se activas en los dones cada vez que bebemos. No sé, ya sabéis que a Petro no le gustan los juegos que pueden destruir la casa. Solo pasa una vez. ¡Ya lo tengo! ¡El juego de la pinza! ¿Qué pinza? Ni pido. Nunca había oído hablar de ese juego. Pues el juego de la pinza me lo acabo de inventar. Mira, consiste en no decir una palabra clave que vamos a acordar todos ahora. Por ejemplo, ¿qué? ¿Os parece bien? ¡Vaya mierda de juego! Está bien. Vale, bien. Vale, bien. Perfecto. La persona que diga qué tendrá la pinza. Hay que intentar no tener la pinza dentro de una hora. La persona que la tenga tiene que hacer un reto. ¿Ha quedado claro? ¿Todroki? ¿Qué? ¿Ya tenemos primera pinza? ¿Y ahora qué hago? Vale, Todroki. ¿Engaña a alguien para decir la palabra clave? Todo el pelo de mi cuerpo es igual que el de mi cabeza. ¿Qué? 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 Ya lo sabía. ¿A quién se la pongo? Mi neta estaba más cerca. Pues ya puedes ir espabilando. Se me ha ocurrido un plan. ¿Entre nosotros podemos decirlo? Igual, si no tenemos la pinza. Vale. ¡Todos juntos, chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado, seno! ¡Cuidado, seno! ¡Es la trampa! Una de la loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Tengo sangre latina. Tengo sangre latina, no he podido quitarla. Nadie puede con mis argucias. ¡Au! Yo no sé si soy capaz de engañar a nadie. No te preocupes, pero yo te ayudo. Buenas. ¡Hola, Kiri! ¡Hombre, Kiri! ¡Uy! ¿Ese nos vacugo haciendo flexiones? ¡Qué barnil! No nos culpes, es así el juego. Mira, ahí viene Midorilla. Dile cualquier cosa de All Might. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Midorilla! ¿Cómo estáis? ¿Sabrías decirme la diferencia entre los distintos trajes de All Might? Pues es un tema súper interesante porque el de la época de bronce no tiene nada de azul y además lleva una capa. El de la época plateada sí que lleva el color azul y también lleva la capa. Y el de la época dorada no lleva ya la capa, pero sí que predomina todavía más el color azul. ¡Ay! Siempre cuela. ¡Hola, Bacubro! ¡Hola, Kacha! ¡Cállate! ¡No pienso caer en esa mierda! Breno Seba, Kugo, Midorilla afirma derrotarte en uno contra uno. ¿Qué? Vale, vale, yo tengo... No le digas nada. Ha sido todo por tu culpa. ¡Dilo! Tu reto será... ser amable durante un día. ¡Dis qué, maldita píjate! ¡Dilo! ¡Dilo, te tragas la pinza! ¡Ese ha sido el juego! ¡No te pinzas! ¡No te vas a decir nada! ¡Uno! ¡Dilo! ¿Qué? ¿Ha entrado? ¿He ganado? No es para tanto, solo tienes que ser amable durante un día.